¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¿Cuál es el timón? ¿Quieres decir que no te daré alerams tan bien? No. ¿Això te pasa cuando intentes rectificarlo, no? Porque se te va muy a la izquierda. ¡Pío! No, a la ley. Perdón, perdón. Venga, apriétalo. Que le pasa la rueda... Nada, no es como el pudo... ¡Hacé lo que se va a ocurrir! ¡Hacé lo que se va a ocurrir! ¡Hacé lo que se va a ocurrir! ¡Vale, ya! ¡Uh! ¡Qué idiota! Bueno, aún ha salido bien, eh? ¡Error, error, eh! ¡Ah!